Rixa quiere que formas parte de este gran evento, la segunda feria regional de robótica educativa a realizarse en San Salvador, el día sábado 16 de julio del 2016, hora 8 de la mañana en adelante, el lugar Centro Escolar General Francisco Morazano, te esperamos, no faltes, habrá muchos premios y promociones para ti. CC por Antarctica Films Argentina